¡Hurá! Hoy vamos a hablar acerca de Disney Speedstorm, que es como un Mario Kart, pero con los personajes de Disney y Pixar, y está siendo desarrollado por Gameloft Barcelona, quienes fueron los mismos que hicieron los juegos de Asphalt en móviles, y este juego, Disney Speedstorm, está disponible gratis en PC, en consolas y hasta en smartphones. Así que te puedes dar una jugada por varios días, hoy te comento qué tal está y si vale la pena que lo descargues o no. Disney Speedstorm actualmente cuenta con 37 personajes que incluyen a Aladino, La Bella y la Bestia, Mickey Mouse, Lilo y Stitch, Woody, Hércules, Goofy, El Pato Donald, Mulan y Mike Wazowski. Cada uno tiene diferentes estadísticas, poderes especiales únicos y sus voces respectivas de las películas en inglés. Además hay 12 escenarios diferentes, como La Caverna de Aladino, El Castillo de La Bella y la Bestia, La Fábrica de Puertas de Monsters, Inc. o hasta El Cuarto de Andy de Toy Story. Cada una de estas pistas tiene diferentes variantes de trayectos y un remix de canciones originales de las películas que son un golpe a la nostalgia. El juego ofrece diferentes modos de juego. El modo campaña tiene 3 tutoriales y de ahí se va renovando por temporadas con diferentes retos temáticos y escenarios que se van desbloqueando cada cierto tiempo. Tiene desafíos diarios y semanales que te permiten desbloquear nuevos equipos y coleccionables. Y de ahí también está el modo multijugador que incluye tanto competencias rankeadas donde afecta tu nivel de personaje y otras donde todos los corredores están al mismo nivel y gana el que mayor habilidad tiene. Pero hablemos de lo más importante de la experiencia que son las mecánicas de juego y combate. Y me alegra reportar que Disney Speedstorm es sólido en estos aspectos. Similar a otros juegos de karts, acá tienes que estar constantemente derrapando en las curvas para cargar tu nitro y usarlo en el momento indicado. Además, cuentas con un botón para saltar, para usar barandas energéticas o tomar atajos. Y a esto súmale que los ítems que recolectas se pueden usar de diferentes maneras. Si solo presionas el botón, el objeto tendrá una acción inmediata, pero si lo mantienes cargado por un par de segundos, el ítem tiene una reacción alternativa. Esto agrega un interesante nivel de estrategia que lo diferencia de otras experiencias similares. Así que para hacer un videojuego gratuito, sí me parece sorprendente que Disney Speedstorm incluía tantos modos de juego y lo que más me alegra es que implementara tanto en PC y en varias o solas, multijugador local para cuatro jugadores. Así que si tienes cuatro mandos o un teclado, pues puedes agarrar y competir en pantalla de vida y ver quién es el más rápido de la casa en la familia y jugar en la familia. Gráficamente, Disney Speedstorm se ve bastante bien para ser un juego de móviles que es compatible tanto con PC y consolas. Es un poco raro ver a Mickey con orejas no perfectamente redondas, pero lo bueno es que el juego corre hasta en la Switch. Ahora, hablemos del tema más controversial de este lanzamiento y es su confuso sistema de monetización. Este involucra diferentes tipos de monedas, menús no tan intuitivos y un sistema tipo gacha donde no sabes bien qué mejoras te va a tocar. Esto sumado a que en competencias online, la gente que paga puede tener una ligera ventaja. Aunque en mi experiencia, esa diferencia no es tanta y varias veces terminé ganándole carreras a pilotos con mayor nivel que yo. Y en todo caso, si les molesta esa diferencia, pueden ir al modo donde todos tienen exactamente el mismo nivel y se trata de pura habilidad. Ahora, hay otros detalles que me gustaría que arreglen. Cuando compites contra la computadora, esta tiene una dificultad decente acorde a tu nivel, pero algo pasa que en el último tramo de la última vuelta, pareciera que la inteligencia artificial desacelera y te deja ganar. Esto no pasa tanto en niveles más avanzados, pero en gran parte de la campaña sentí como que el juego me decía como que, ok, te dejo ganar. Lo otro es que, a pesar que hay diferentes circuitos, en cada escenario las locaciones son bastante similares y se puede sentir un tanto repetitivo. Y también vale mencionar que el juego se me crasheó un par de veces. Lo bueno es que este es un título live service, lo cual significa que más contenido se viene en camino y muchas de estas quejas pueden ser refinadas con el tiempo. Disney Speedstorm no es mejor que Mario Kart ni mejor que Crash Team Racing, pero diría que es posiblemente el videojuego de carreras gratuito con mayor potencial y con mayor contenido que he visto en años. Aparte, tiene varios toques especiales que los fans de Disney sabrán apreciar. Y sí, ya sé que tiene este confuso sistema de monetización que varios consideran pay to win, pero, por ejemplo, yo no pagué ni un solo centavo y me divertí bastante y tengo ganas de regresar de vez en cuando para ver qué novedades le van a agregar. Así que les sugiero que hagan lo mismo. Descarguen este juego gratis, pruébenlo un rato, jueguenlo con familia y amigos y saquen sus propias conclusiones. Y repito, no tienen que pagar ni un solo centavo para pasarla chévere con Disney Speedstorm.